La Paz Vamos a estar en el estante de Incorrecto y también Macarelica a ver que tal se pone todo esto Ya estamos aquí en una sesión de fotos ya para llegar al Vive Latino Y bueno pues ya se empieza a ver toda la buena vibra de aquí de las personas Ya vamos a llegar, ya vamos a entrar Todo bien, aquí vamos poco a poquito y seguiremos transmitiendo Vive Latino 2014 Ya estamos llegando en el Vive y pues ahora si que se puede ver todo lo que es el movimiento Vamos a empezar a hacer un recorrido por todos los stands Hasta llegar a donde está el disco oficial de SEDU2 en este Vive Latino 2014 Así es, próximamente sorpresas Y más sorpresitas Y bueno aquí está Elena llegando al escenario principal en el Vive Latino Y bueno aquí está el disco oficial de SEDU2 en este Vive Latino Y bueno aquí está el disco oficial de SEDU2 en este Vive Latino ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!